Es que andaba despechándola ahí. ¡Ah! Toda la mañana la fecha la fecha. ¿La fuego? Toda la mañana la fecha. Claro que sea gasolina en la ranchera. ¿Ah, sí? ¿Dónde se va allá? Toda la mañana la fecha. El otro día le hacían fuego, ¿no? ¿Qué es eso de gasolina? Le hacían fuego, le hacían fuego. Le hacían fuego en el carburador. Sí. ¡Ah! Sí, ahora que empieza a hacer frío. Si no le arranca cuando el frío hace frío, ¡chau! ¡Chau! Toda la mañana la otra que quedó. Sí. Si no la llevan a un taller que se las regule bien. No sé. No, no. Yo con esta tengo suerte porque esta... Pero, ¿sabes qué? Tienen un montón de camionetas ahí en la fruta. ¡Chau! ¿Y ahí las dejan? Sí, las dejan. No se las harán vender y a comprar no. Ya sé. Las camionetas acá también cuando hace mucho frío. Cuesta arranca. Pero esta, gracias a Dios. ¡Aaah! Un raso del mate Sanrico. Es un fierro esta. Me subo arriba, le doy dos veces contacto. Te, te. Yo le doy a arranca. Dos vueltas y arranca. Bien. Tiene sus problemas. Tiene sus perforaciones con responsabilidad. Cuatro, seis, 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 ocho. El miércoles pasado iba para la agencia a la mañana. ¿Eh? Acá por la base de Morón. No sé si era antes de llegar a la base de Morón o pasando la banda de una boludera. No me acuerdo. Escuché un ruido. Algo como que... Que se cayó. O que... Yo pensé que... Algo que había agarrado yo del piso. Como está oscuro a las seis de la mañana. A las seis de la mañana. Seguía andando. Lo que iba así. Vio que la temperatura se empezaba a levantar. Y cuando se vio al cementerio sentía que hacía... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué carajo! Debajo. Había perdido el ventilador. O sea, la paleta. Sí. La paleta. La polea. La correa. Se había desarmado. Se desarmó un cosito de la bomba de agua. Sí. Se desclavó y se cayó eso. Se cayó con todo armado. Yo me tuve que ir ahí en el cementerio. Llamar la grúa. Me trajo la grúa. Encima después llovía. No la podía más. Porque yo la tengo afuera, ¿no? La agencia les avise. No sé qué es el Perú. ¿Cómo es el Perú? Se desarmó. ¿Qué creen que le haga? Se desarmó. Una pregunta es cómo se va a desclavar eso. Se desclavó. Sí. Y pasa. Ya ves, pasa. Digo, al este van a traer una garrafa. Desde el día de la vuelta de la... De la... De la... De la curva. Sí, la fábrica. Sí. Una garrafa. Y yo le digo siempre. No vas con los chicos. Le digo que no nos llego a los chicos. No vas con los chicos. Le digo así. Y te digo que no. No hay necesidad. Si no los llevo al chaco, los chicos. Si les pongo, lo llevo. Ahí se les sale en la rueda. Antes de llegar ahí al... Al cementerio de... Santa Monica. Santa Monica. y se le mandó, menos mal que las ruedas se salieron de este lado vio, de aquel lado, de este lado se le salió cuando iba a parar allá, se le salió y se le clavó a él, vio que hay tierra ahí, se le clavó en la tierra, menos mal y la rueda dice que fue a parar allá, cerca del cosito ese que hacen los del cementerio, ahí fue a parar a ver te le digo, yo te he hecho con los chicos, no lo acostumbré a andar así, no, no sabe yo me quedé allá y le digo yo, si dice yo, yo siempre la tante y bueno llamé la grúa y me dice el que me atiende, ponerme su ubicación y me dice, bueno, entre dos y media, tres, va a estar la grúa por ahí tanto le digo, sí, sí, me dice, bueno, no le voy a hacer lo llamo por del fanpage mío, le digo, decida a tu madre que me prepare el termo, el mate y tráemelo le digo, bueno, para esperar tres horas, casi hay que traer el termo al menos me quedaba tomando mate, creo en el marzo, en el marzo, venía mi sobrino, venía, entraba con Yoma, vio yo en la mense de la curdiema, trabajo con los rastecos, vienen dos veces a la semana para que para y dice que venía el Rosario, en el Belville, dice que fue, no, como lo hizo, mira, todo bien, dice, un metro igual, todo bien, ahí en una estación de servicio, lo hay que tiene todo, a ver, y el en Belville, dice, va este el, si, si, no el, acá le voy a cargar gas, ah, bueno, ya venio, dice, dice, que se le clavó, el frente de adelante, se le clavó, así, el camión, menos mal, ni siquiera, como se le clavó, ya, ya no había nada, no había nada, era un, de Pobledito, así, se le clavó, dice, toda la parte de adelante, estaba así, así, dice, que estaba, en el peso, dice, que estaba a la parte de adelante, y un camión de aire, el viejo, como es, lo sacan preparado y todo, y, ya no,